¿Qué derechos tiene un trabajador cuando es despedido de su empleo? Es importante, decimos siempre los abogados, que cuando el trabajador tiene un mal momento, una mala situación como es perder un trabajo, pueda tener derecho a acceder a todos los beneficios que tiene por el despido. Fundamentalmente, lo más conocido, la indemnización por despido, que se calcula tomando en cuenta el mejor sueldo, la mejor remuneración, sin los descuentos, es decir, el sueldo bruto de los últimos 12 meses, y se multiplica por la cantidad de años de antigüedad que tiene el trabajador en esa empresa. Otro de los derechos que tiene el trabajador es el derecho a tener su indemnización sustitutiva del preaviso, que en caso de que el trabajador tenga más de 5 años de antigüedad, va a ser equivalente a 2 meses de sueldo, siempre tomando en cuenta este mejor sueldo de los últimos 12 meses y tomándolo sin los descuentos, y si tiene hasta 5 años de antigüedad, el preaviso va a ser de un mes. Va a tener derecho también, por supuesto, el trabajador a cobrar el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales. Además, si el trabajador hubiera sido despedido estando en negro, es decir, no estando correctamente registrada la relación laboral, va a tener derecho a cobrar también, a requerirle a su empleador que le pague unas multas por haber estado en negro, que la cuenta es bastante difícil de sacar, pero sí es importante que el trabajador tenga en cuenta que tiene derecho a cobrar estas multas a su favor, porque incrementan muchísimo la indemnización final. Tiene 2 años desde que recibe la carta de documento, donde lo notifican al despido. Es importante que no deje pasar más tiempo para reclamar, porque si no, en ese caso, prescribe las acciones y obviamente se va a quedar sin ningún tipo de beneficio. Estos tipos de situaciones realmente merecen el asesoramiento técnico de un profesional. También se pueden asesorar en su sindicato, en el Ministerio de Trabajo, pero siempre al abogado de confianza, porque un reclamo mal hecho puede hacer perder derechos al trabajador que luego no se pueden recuperar.